Venga chico, venga chica, vamos ya Ponte el maquillaje y saca tu disfraz Las murgas en la calle empiezan a sonar La música que escuchas es el carnaval Desde el Parque de Santa Catarina en la Palma de Gran Canaria Donde una noche más Televisión Canaria va a compartir con ustedes La segunda fase del concurso de murgas Esta noche vuelvo a estar acompañado de ella Tania Gil, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Kiko, una noche más el tiempo no ha podido con nosotros Sin duda que no y además esta noche van a ser ocho de las murgas Que van a competir, una cita además en la que la mujer va a tener mucho peso Porque de las ocho murgas Tania, seis son femeninas Solo vamos a tener aquí dos murgas masculinas esta noche Que van a ser los niños de la casa Pero vamos a saludar como corresponde a todo ese público Que ya se congrega en el Parque de Santa Catalina Que se convierte en el epicentro, en la capital del carnaval Esta noche de Canarias, Parque de Santa Catalina Buenas noches Buenas noches También vamos a saludar a todos aquellos que nos ven desde casa A través de Radio Televisión Canaria Y hacer una mención especial a los que nos ven a través de internet en directo Porque ayer Kiko recibimos saludos desde Madrid, desde Londres, desde Italia Y desde Huesca y todos esos sitios Bueno Tania, amiga, compañera No me extraña porque tenemos un montón de motivos nosotros para estar felices Tenemos motivos para sonreír Porque ayer en la primera fase del concurso de Murga La audiencia fue tremendamente generosa con nosotros Y con su trabajo sobre todo el de los murgueros Porque un 10% de cuota media de pantalla Además 65.000 canarios estuvieron de media disfrutando de esa primera fase de Murga Y atentos al dato, amigos, amigas Porque casi 400.000 canarios 398.000 canarios Decidieron asomarse a la ventana de su televisión ¿Para qué? Para ver esta primera fase del concurso de Murga Y ya Tania, con esta alegría que nos han dado Los espectadores que nos han dado Los oyentes también de la Radio Autonómica de Canarias Buscamos la segunda fase Porque, amigos, amigas ¡Esto comienza ya! 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 Carnaval, regalo, fiesta en Canarias, es carnaval, regalo, fiesta en Canarias. De las partes, de las partes, de las entregas, tuvieron la misma respuesta por parte del público asistente. Esta noche no será menos en la segunda fase, creando así una página más del carnaval del mundo de la fantasía. El carnaval de las palmas de Gran Canaria. Señoras y señores, con ustedes, Daniel Calero. ¡Muy buenas noches, las palmas de Gran Canaria! Sean bienvenidos a esta segunda fase del concurso de murgas del carnaval de las palmas de Gran Canaria. Un concurso de murgas que ayer vivió su primera edición, su primera fase, y que como bien decía la voz del carnaval, Paco Mario, desde las alturas que nos está viendo y nos está acompañando, no sucumbieron ante el temporal. Quiero pedir un aplauso para todas las murgas que compitieron ayer, y en especial a dos murgas que lo pasaron muy mal sobre el escenario, debido a que la climatología no les acompañó. Quiero pedir un aplauso que suena el aplauso para todas las murgas de ayer, en especial para los nietos de Sarimanches y para las traviesas. Esta noche contaremos con la actuación de seis murgas, cuatro de ellas femeninas. Es decir, si detrás del escenario hay algún hombre soltero y que esté buscando novia, que pase. Que están todas muy guapas, muy bien peinadas y bien pintadas. Y son todas de buena familia. Esta noche van a actuar sobre el escenario del Parque de Santa Catalina... ¡Crazy Trotas! ¡Lega Nayades! ¡Tramposas! ¡Jallaos roniaos! ¡Despistadas! ¡Lady Chancletas! Y cerrando la segunda fase, por haber ganado uno de los tres premios de interpretación en el año pasado... ¡Trapazones! Esta noche repetimos jurado. Recuerden, el jurado de interpretación puede valorar mejor las actuaciones... ...gracias sobre todo a los auriculares que gentilmente ha cedido Picholi a cada uno de los miembros del jurado. Picholi, uno de los patrocinadores del carnaval, para quien también pido, junto al resto de patrocinadores... ...un fortísimo aplauso porque ellos también son parte importante de este carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2014. ¡El aplauso, el aplauso! ¡Vamos a dar la bienvenida a los miembros del jurado! Y por favor, que no pase como ayer. ¡Aplaudan! Que ayer... No, pero cuando yo los presente, tranquilo, todavía, ¿no? Que es que ayer la mitad se quedaron sin aplauso y se fueron para la casa. ¡Triste! Jurado de vestuario está compuesto esta noche, al igual que ayer, por Alberto Pérez, diseñador y vicepresidente de ADIC. Ana María Ortega Rodríguez, costurera de los guanches Pica Piedra. Agustín Suárez Rodríguez, con postura. Pasamos, a continuación, a presentar a los miembros del jurado de interpretación. Se encuentra con nosotros esta noche, Juan Francisco Rivero, secretario de la agrupación folclórica noroesteguiense. Recibimos también, con un fuertísimo aplauso, a Fátima Martín Montes de Oca, periodista. Chicos, vamos a ponerle entusiasmo. Vamos a ponerle entusiasmo que tenemos que ir calentando esto. Moisés Morán, escritor. Maite Martín, periodista y escritora. Santiago García Ramos, periodista y vicepresidente de la Asociación de Prensa de Las Palmas. Y además ejerce, como presidente del jurado, Alejandra San Juan Hernán Pérez, asesora del Festival de Música de Canarias. A su lado, Juan Ramón Martínez Jorge, director de la agrupación Roque Nublo. Se encuentra con nosotros también, Catalina Sánchez González, perteneciente a la Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias. Buenas noches. Sin voz y sin voto, perdón, con voz y sin voto, se encuentra con nosotros en representación de la FIGRUP, Miguel La Vela. Y cerrando, como secretario del jurado, José Luis Fernández Zumpierrez, profesor de Radio ECA. Aplauso para todos los miembros del jurado, que esta noche intentarán también afinar el oído y la puntería para rescatar alguna de las murgas y llevarla a la final del próximo sábado. Bueno, no sé yo si empezar... Empiezo. Sí. Bueno, las pancartas ya están obligando a empezar. Murga fundada en el año 2000. Su presidenta, María del Carmen Santana Vizcaíno. Su directora, Saraida Perdomo. 78 componentes nos llegan desde San Nicolás de Bari. El título del vestuario, desde las heladas tierras de Siberia, vengo al color y el calor del carnaval de las palmas de Gran Canaria. Con nuestra fantasía de soldado ruso, otro año más, venimos a cantar nuestras canciones para divertir y criticar. La próxima vez pongan, venimos soldado ruso, porque me canso. Nos interpretarán dos temas, además de su presentación, su pasacalles y su despedida. El primero, seguridad, ¿para quién? Y el segundo, Crazy Conas. Abrimos la segunda fase del concurso de murgas del carnaval de las palmas de Gran Canaria. Con la murga, Crazy Trota. Ahí lo acaban de escuchar. Daniel Calero acaba de presentar la primera murga de la noche. Yo me he venido ya a mi lugar habitual de trabajo, donde vamos a hacer las tareas de comentario y narración. Y a mi lado, ahora sí, Díctor Santana Montero, buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Aquí la segunda noche de encuentro con nuestra segunda fase de murgas, esta noche con una novela importante. Seis murgas femeninas frente a dos masculinas. Pues sí, sobre todo porque, bueno, de esas dos masculinas hay que destacar esa dirección musical de Jaios Roneado con lo que es Víctor Batista. Trapazones vienen a revalidar ese segundo premio de interpretación. Y bueno, y las niñas, las murgas femeninas que cada año vienen más fuertes. Y creo que este año van a ver sorpresas. Oye, ayer además fue espectacular el público, tremendamente cariñoso, el público que no entendió de lluvia, el público que ya empieza a llenar el aforo del Parque Santa Catalina y las clases que empiezan su estación en este momento. 18 de febrero de 2014, un grupo de soldados moscovitas irrumpen el Parque de Santa Catalina para luchar contra las injusticias que se hacen en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Injusticias tales como que la concejala Isabel García Volta, a 24 horas de empezar el concurso de murgas adultas, aún no tenía jurado para deliberar. Manipulaciones de periodistas para elegir al pregonero de nuestras fiestas. Y no contar en ningún momento con el grupo que hace este carnaval, las murgas. Por todo ello, este ejército siberiano viene para hacer justicia. ¡Gracias! 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 una balanza y una espada en la mano. Bueno, pues nosotras somos mujeres. Venimos con los ojos tapados y les hacemos la siguiente pregunta. ¿Es justa la justicia? Con ustedes, nuestro primer tema. ¿Seguridad para quién? Ahí lo ha explicado clarito este primer tema, Saraida, la directora de las chicas que vienen del barrio de San Nicolás de Bari, el barrio de Las Palmas de Gran Canaria, una de las colinas que forman parte de la ciudad, es el Risco de San Nicolás, que ha sido cantera de tantas murgas, ¿verdad? Afortunadamente, Crazy Trota mantiene la tradición murguera del Risco de San Nicolás. Vaya el saludo para aquellos zarandajos del Risco, murga histórica que desgraciadamente desapareció, con las que tuvimos unos cuantos años de carnaval, vivos, intensos y además de crítica afilada con mucho humor. No vengo a perder el tiempo, hoy te vengo a cantar todas las grandes verdades de nuestra sociedad, que ya estamos cansadas de mentiras na' más, y con pelos y señales las crees y van a cantar en carnaval. Ya me cansé de cantar como la niña buena, ya me cansé de cantar sin que nadie se ofenda. Me va a cantar lo de frente, sin agachar la cabeza, seguridad para quien, pa' quien pueda tenerla. Se están burlando de Ciudadanos, con leyes nuevas me están ahogando. Ah, vuelvo a hacer hincapié, seguridad para quien, si nos quitan derechos, nos tratan de memos, me cago hasta en diez. A las buenas o a las malas, imponiendo su ley, sin que nadie diga nada. Ya no voy a callar, cantaré sin piedad porque tengo motivo, y los voy a dejar a cada uno en su sitio. La ley, tan solo con nombrarla me enveneno, justicia esa palabra ni la creo, no sé hasta dónde podemos llegar. 2.467 euros, a un padre que aún muere por dentro, los costes del juzgado ha de pagar. Ahora sí más gratis del impid, el afectado pagará, no aguanto más, haz comedad. Ah, que han vacilado, que han reído, que han burlado, sin piedad y en nuestra cara, son cinco años de mentiras, sin que diga dónde está el cuerpo de Marta. Si esto es justicia, yo les digo mi opinión, con mi respeto, sí, con mucha educación, que la justicia es para quien les interesa, pues a la mierda la justicia mando yo. La, 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 la. Esto es justicia, yo les digo mi opinión, con mi respeto, sí, con mucha educación, que la justicia es para quien les interesa, pues a la mierda la justicia mando yo. ¡Maldos, Dios! Juventud, un país de incultura, me espera el rasco y el umbrero la vuelve a cagar. Juventud, no recortan cabrones, la feca tan solo el que rico podrá progresar. Juventud, la reforma de hueco es una mierda, no tienen en cuenta al que va a estudiar. Ya está bien de mirar a un país europeo, gobierno pepero, váyanse a cagar. Juventud, decidirán lo que seré en un futuro, para esta ley tú no vas atrás ni un puto duro. Tengan en cuenta y con cordura que esta ley para mi pueblo es una basura. ¡Vengan en cuenta y con cordura que esta ley para mi pueblo es una basura! Ser mujer, un orgullo, el haber nacido y el haber crecido y ser lo que ves. Ser mujer, un derecho que nos han quitado, decide el gobierno lo que debo hacer. Ser mujer y tomar mis propias decisiones, que no nos condenen de una puta vez. Ser mujer, una ley que es lo que han hecho de un problema, que aborte quien quiera, poder que hasta bien. No es una ley, una obligación, lo que nos han hecho. La explicación no puedo entender ante un derecho. Si yo no quiero tener un hijo, no eres quien va a decidirlo. Te importa más la natalidad que hay en España. No dirás por qué, si debo abortar, eso no es de importancia. Me has condenado por tus caprichos, un gobierno de fascismo. No es lo que se han convertido, en lo que se han convertido. No. Noticias de última hora. Estrapurgo tumba. La doctrina paró por 15 votos a dos. La consecuencia más probable de esta decisión judicial será la escarcelación casi automática de más de medio centenar de tarras, casi una decena de miembros de los grapos y un número indeterminado de violadores y otros de asesinos en serie. Estraburgo acuerda por este motivo la salida de prisión de Inés del Río y obliga al Estado a indemnizarla con 30.000 euros. A día de hoy ya van por 69. Oh, me quedo asombrada, pues en la tele he visto que tarrafioladores, asesinos han salido, delincuentes que han matado y no están ni arrepentidos, que pregunten en España los que han sufrido, que no vivimos tranquilos, siento rabia, tengo miedo, ya no estamos protegidos, porque quince sinvergüenza de Sanburgo han decidido, a esos quince hoy les digo yo. No, no es eso lo que pensamos, no son derechos humanos, pues que alguien nos explique dónde están los derechos de los que mataron, solo una cosa les digo, acabaron enterrando familiares que están vivos. No, no es la España por la culpa de soldar tantos asesinos. Pues esta ha sido la primera canción de la murga, las crazy trotas, que han dado un repaso a muchos aspectos, Víctor, de la política nacional, sobre todo porque han hablado del aborto, de la doctrina paró, de que la justicia ciega, de la once, ¿cómo han visto a las chicas? Pues la verdad que bastante bien, bueno, tú mismo ya has comentado ya pues esos temas que han tocado en esta primera interpretación y bueno, vamos a ver qué nos ofrece en la segunda. La segunda canción que la han titulado Crazy Conan, yo creo que va a tener bastante de crítica, aunque estamos viendo que esto ya es habitual prácticamente en todas las murgas, cómo se van transformando y que de una murga salen una, dos, un poco son las murgas multimurgas, que para una actuación se convierten en dos o tres murgas. Esto no se sabe cuándo empezó, pero ya es una moda de todas las murgas. Pues sí, una vez más aprovecho para felicitar, mira que bien se ve nuestro espléndido escenario, gracias a la labor y al trabajo de Alberto Trujillo y su equipo. Oye, fíjate que además están los espectadores de Televisión Canaria, los oyentes de Canaria Radio Autonómica se lo pueden imaginar sobreimpresos en sus pantallas, mensajes que si quieren poner sus mensajes y que sean leídos, que sean vistos en la sobreimpresión de nuestro tiempo de televisión, palabra clave CR, escriben el texto y lo envían al 25.000. Hemos pasado una vez a la final y de rebote. Por cierto, gracias a los chamaquitos de nuevamente por ese año y nada. Decirles que las Crazy nos hemos reciclado. Vamos a intentar hacer un poco de humor, pero con un poquito de ayuda. Con todos ustedes, Crazy Conas. Ahí ha explicado el motivo de la canción. Por supuesto, con todo nuestro cariño, la actuación para las Triquiconas por su segundo premio bien merecidísimo. Gracias. Ahí, un cariño especial para la murga hermana, la murga tinerfeña, que se llevó en el concurso del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, el segundo premio. Estamos ya puestos y dispuestos para disfrutar con la segunda canción de las que han roto hoy la noche. Han llegado a un primer lugar, las Crazy Trotas. Como de costumbre en mi carnaval, dice lo mejor la galadra. Muchas malas lenguas suelen criticar que el nivel de nuestra murga es a fatal. Murga femenina solo una hay, la que está al nivel de la final. Ella y la vecina eso no pasó y en su final de ocho pasaron a dos. Mi nivel en las letras no es bueno, mirar nuestra puntuación. Que tampoco se hacen movimientos, todo eso nos faltó. Ahora sale moda el cantar humor, si lo haces eres la mejor. Y cómo hacer en que eso funcione a una murgada y enfrente traje yo. Pa' cantar puntas y lograr hacer humor. Y convencerte que podemos pasar dos. Pa' cantar puntas y lograr hacer humor. Pa' cantar puntas y lograr hacer humor. ¡Alto, alco! ¡Alto, alco! ¡Cineñita! ¡Alto! ¡Alto! Ahora sí, ahora sí, un buen bloque pa' lucir Sino de una finalista, el cantar pegado a ti El moverte, el poder, es difícil, ya lo ves Para estar entre las grandes hay que hacerlo todas iguales En la cara, expresión, que se note buen humor No salir del personaje, aunque apestes a sudor Y la ropa, verás, eso es fundamental El cambiar de vestuario en un segundo está chupado En un micro cantar, ya lo puedes olvidar Somos muchas y si no puedes a tocar Me curraré las bases pa' que nada falle Y así cantaré la final Las dos noticias, las dos noticias de mi corazón Son letras, voces, coreografía y puesta en escena A ver qué hacen las crazies esta noche Somos muchas y si no puedes a tocar Me curraré las bases pa' que nada falle Y así cantaré, cantaré la final Estén muy atentos a hacer un buen baile Es muy importante aquí La corografía, la corografía, es lo que vale Eso sí se me da a mí La bombera es La bombera, la bombera, la bombera es de saber hacer. Otra cosa importante es la expresión corporal y que se interactúe con el público. ¡Ay, mi madre! Para, 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 para. Es importante, señores, que alguien participe en todas las adiciones y juntos juguemos a las limitaciones. Debete quitar el nombre si lo conoces. Para el primer personaje necesito gorra y chanclas, mandarme. Cambia la postura y la forma de hablarte. ¡Adivina ahora quién es! ¡Adivina ahora quién es! ¡Adivina ahora quién es! Coño, adivinaste, escrito Rosales. Ahora este manda, cojones, anda por el suelo dando rebolchón. No le gusta nada la purga, bambón. ¿Con este movimiento quién es? ¿Con este movimiento quién es? ¿Con este movimiento quién es? Voy a eliminar el de Trapasones Joder, qué bueno, todos lo responden bien Y el que tiene buen nivel, me acaban de sorprender Aunque no sea de aquí, yo lo tengo que admitir Y un aplauso le daré Para, 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 para Para ahora lo tengo, un buen argumento es meterse con los chiquarreros Pero sin pasarse de graciosilla Para, 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 para No, nunca debes hacer humor con los chiquarreros ¡Oh! Le cantamos porque el quesón no nos toca huevos No, no, nunca debes nombrar al seis de mis carnavales Ya, a mí eso no me hace falta, es el que vale No, no te digas que Tenerife está en segunda No, no me río si lo que quiero es que se hunda No, no me gusta que se me nombra mi modernidad No, la respeto como respeto a mi virgencita Ya está bien, no hace falta pa' hacer humor Tocar los cojones, pues joder Estoy atado y aquí solo hay maritones Cantaré sin meterme ni una pizca con Tenerife Y verás que nosotros no insultamos como tú dices Que tu vida tiene playa, que tu vida tiene monte Y el carnaval es mejor Tenerife es amable, un eslogan admirable La madre que te parió Son tu burla la más grande Pero hay algo que te gano y esa es nuestra afición A mi la noche es una sea Que si tú te lo mereces te darán una ovación No olviden que el mirado mirará ojo a ojo en la casa En base a lo que hagan, esto me lo puntuará Así que métanle caña a esas chichaneras No olviden que el mirado mirará ojo a ojo en la casa En base a lo que hagan, esto me lo puntuará Así que métanle caña a esas chichaneras Y ahora una patrimonio que se te dé patrimonio Estoy harta de escuchar Por la crisis te presenta Pa' que lo tengas en cuenta un patrimonio de verdad Patricio Patricio Nuestro patrimonio La base más importante Y no lo olviden Por el que un murguero se suba a este escenario Es la prisión Así que disfruten por ello y ¡Feliz Carnaval! Este fin de semana voy a cantar ¡Qué es! ¡Ojalá! Este fin de semana en mi local Este fin de semana voy a cantar Este fin de semana en mi local Este fin de semana voy a cantar Este fin de semana en mi local Lo bueno de una burga pequeño de la grande Que lo de este parque se te levante Que animes a la gente los primordial Y que olvides tu pena que esto es carnaval Este fin de semana voy a cantar Este fin de semana en mi local Este fin de semana voy a cantar Este fin de semana en mi local Si el sábado que viene el parque está petado Al hogar de las que sí están todos invitados Pero no te presentes con las manos vacías Y lleva algo de priva que la cosa está jodida Este fin de semana voy a cantar Este fin de semana en mi local Este fin de semana voy a cantar Este fin de semana en mi local Nos vamos despidiendo que el tiempo terminó Que nos vayan pidiendo tres botellas de ron Si acaso no nos vemos espero en las esquinas O si ahora quieres verme estaré en la cocina Este fin de semana voy a cantar Este fin de semana en mi local Bueno Pues hasta aquí llego Vamos con nuestra despedida Sin olvidarme de Kilian Que seguro que está ahí Viéndonos con mucho cariño Espero que hayan disfrutado Feliz carnaval Y suerte a todas las murgas Cuántas risas y cuánta alegría Se derrocha hoy en cada esquina Y la gente se divierte Con felicidad Cuántas risas y cuánta alegría Despejando la noche y el día Aquí en las palmas la gente se divierte Cantando alegremente al llegar el carnaval Aquí en las palmas la gente se divierte Se nota en el ambiente que llega el carnaval Le te huele a brillantes multicolores Y en las palmas la gente se divierte En las palmas la gente se divierte Por todo lado Y en las palmas la gente se divierte La gente se divierte Y luego llamativos van anunciando El ritmo de la comparsa ya va tocando Como cada otro tío de los murieros La reina con su corona va desfilando Entra en su plataforma y su contoneo Cuántas risas y cuánta alegría Se derrolla hoy en cada esquina Y la gente se divierte con felicidad Cuántas risas y cuánta alegría Destejando la noche y el día Aquí en las palmas la gente se divierte Cantando alegremente al llegar el carnaval Aquí en las palmas la gente se divierte Se nota en el ambiente que llega el carnaval Ahí ha estado la actuación de las Crazy Trotas Con un segundo tema Víctor que han hecho una parodia De cómo ser una murga finalista ¿Qué te ha parecido? Pues sí, la verdad que muy simpático Con mucha ironía, sobre todo ese guiño A dos grandes directores del carnaval De las palmas de Gran Canaria Como Tito Rosales y Junior Alonso Muy simpático el tema Además se han convertido en dos murgas Como estaba previsto Les ha sobrado dos minutos y medio Y una primera canción Muy que muy que muy pegadita A la actualidad con esos temas nacionales Y les ha tocado romper el frío parque Santa Catarina Que siempre lo es en una fase como la de hoy Arrancar esta jornada de martes Nosotros arrancamos con nuestra primera parada también Para invitarles a que junto veamos la publicidad Son otros contenidos de Esta es su casa Televisión Canaria Ánimo, ya queda menos para carnaval Un momento